Háblanos primero cómo están esos sentimientos. Imaginamos que se rememoran muchas cosas, ¿no? Cuando viene esta aceptación formal de la medalla de Atenas, en este caso, perdón, de Cygni. Háblanos un poco de eso, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo llevaste a volver? Me imagino que a revivir todos esos temas. Sí, bueno, realmente fue una sorpresa muy grata. De verdad, no lo esperaba en ese momento. Y me agarró, cuando me llamaron, me agarró la noticia por la calle. Me estuvieron llamando para felicitarme por el logro de la medalla. Y yo le decía a la persona que me llamó que yo tenía años retirada y que yo no había ganado ninguna medalla. Entonces me dijo, no, sí, ¿cómo no? Y yo le dije, no, ¿será que estás llamando otra Adriana? Y me dijo, no. Y en ese momento me llamó el profesor Junqui y me dio la información de que el Comité Olímpico Internacional había dado oficialmente la medalla de Arlindo y la mía como oficial. Y ya entraba en el medallero. Y entonces, imagínate, fueron sentimientos encontrados en ese momento. Me trasladé, ¿no? 26 años atrás a ese lugar, a ese momento, cuando gané mi primera medalla olímpica. Una medalla que, bueno, que se luchó mucho, se trabajó mucho. Fue bastante difícil porque tenía 17 años en ese momento. No 20, como dices, sino 17. Y realmente fue algo sumamente importante. De verdad, se me salieron las lágrimas en ese momento. Y bueno, y dije, se hizo justicia de algo que nosotros logramos, ¿no? Como logró Arlindo, nuestro campeón olímpico. Porque para nosotros siempre fue un campeón olímpico. Y bueno, que ya, bueno, tuvimos la dicha de estar aquí y de disfrutar este momento. De saber que nuestras medallas fueron oficiales. ¿Para ti en algún momento era importante el hecho de que se aceptara oficialmente? ¿O simplemente era un tema ya olvidado? No, realmente no. Porque lo que importaba era lo que yo pensaba. Lo que yo realmente había logrado en ese momento. Las personas que realmente creyeron en mí en ese momento. Todo el equipo que estuvo conmigo. Profesor Junquín, Arlindo, Carlos. Y todas esas personas que realmente, la familia del tecondo. Mi familia, mis amigos, la gente. Ustedes, los periodistas. Muchísimas personas del medio que también creyeron en ese momento. No importaba de que fuera de servicio o no. Sino de lo que yo había hecho. Esa hazaña que Arlindo Gubey y Adriana Carmenuna habían hecho en el año 91. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Arlindo luego de esta información? Sí, el día que nos dieron la noticia hablé con él. Y sus palabras fueron campeonas. Y yo, profe, se hizo justicia. Se hizo justicia. Y él, bueno, con sus palabras también, igual que las mías, profe, usted siempre para mí fue mi campeón olímpico. Y me dijo, y tú para mí, mi doble medallito olímpico. Y yo, bueno, profe, bueno, a disfrutarlo. Felicito. De verdad, usted se lo merece porque usted trabajó mucho para eso. Y sé que hubo muchas cosas que a él lo apartaron de que la gente lo aceptara como campeón olímpico. Pero para nosotros era importante que nosotros lo sabíamos. Lo que realmente habíamos de estar con él en ese momento que él logró esa medalla. Gracias. 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 Gracias.